Nosotros, la verdad que nos sorprendimos bastante al ver una licitación. Primero, la licitación no está bien transparente. ¿Qué quiero decir con esto? Sale en el diario una licitación para comprar materiales de la municipalidad. O sea, la municipalidad llama a la licitación para comprar distinto tipo de materiales. Nuestra preocupación es, ¿qué van a hacer con estos materiales? Porque es importante, es más de 2 millones de pesos. Entonces, empezamos a investigar y descubrimos que es para remodelar dos cuadras del centro. O sea, Hipólito Yrigoyen, 9 de julio, entre Gil y Pellegrini. ¿Qué van a hacer? Levantar la calle hasta la altura de la vereda, ¿no es cierto? Que quede todo a un mismo nivel. Y allí, que los comercios que están frente a todos esos lugares, a ese lugar, expongan también mercaderías para la venta como un shopping al aire libre. Los días que se pueda. Nosotros, lo que nosotros decimos y que a nosotros nos llama la preocupación es lo siguiente. Primero, si la municipalidad quiere colocar una lámpara, una sola lámpara en una calle de luz, que por ejemplo va a ir la cooperativa a colocarla, nos pide la autorización a nosotros para una lámpara, que el valor es mínimo. Acá van a hacer una obra de ese tipo y nosotros tenemos que andar investigando para poder descubrir por qué esa licitación y para qué es. Entonces, cuando descubrimos qué es, decimos, ¿cuáles son las prioridades del Intendente hoy yéndose ya en pocos días? ¿Cuáles son las prioridades? Hacer bonito esa cuadra que yo no estoy en contra, que esté preciosa la ciudad de Santa Rosa, que esté hermosa, pero no hay otras cosas. Estamos por declarar la emergencia sanitaria por el problema de cloacas que tenemos, que es tremendo, ¿no es cierto?, y no vamos a invertir plata en eso. No tenemos camiones desobstructuradores porque la municipalidad no tiene dinero para comprarlo y vamos a arreglar esas dos cuadras de la ciudad. Me parece que las prioridades no son esas. Eso es lo que a nosotros nos preocupa y eso es lo que nosotros denunciamos ante la ciudad. Porque, diríamos, ¿en qué se gastan los dineros de las vecinas y de los vecinos de la ciudad? Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Y tenemos que decir, porque el Intendente no les dice en qué los gasta.